hater más que me esté una sin calentar no va que no pero va que lo edite eso fue un truco un truco era de una sin calentar y le está dando por encima de centro film de ahí también de todos lados porque la gente jode tanto que quieren ver nos sueña porque 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 se quieren hacer ese daño coches que dicen a los jugadores porque quieren hacer ese daño porque quieren cuando los vamos a hacer lucir mal usted porque son dinosaurios se creen que no podemos señal que no importa cuál es la idea de la idea es para ellos no es para nosotros pero o que sacamos en decir en con enseñar con fin ya que sacamos a la hora de enseñar que ellos saco con que va sin guiar no sé es porque aunque suñemos bien y le enseñamos un swing dándole en la madre aquí dándole a 100 millas para allá como quiera va a decir ese tipo con un turno en la grande liga se va a coger con otro poncho exacto a ese tipo le va a dejar las manos allí entonces jeter más que me esté eso es lo que tienen que hacer la luz de la luz sin ahí rápido era de una sin calentar no pero va que lo dice eso fue un shot de que eso fue un truco fue un truco era de una sin calentar y estando por encima de centro film pero si hay algo que me enfoco en de ti se supone que me salga la mecánica más limpia claro que la bola está moviendo es que si tú estás planeando jugar en un nivel alto y no hay consistencia dandolo en ti ahí sí que hay ahí sí que hay bobo no sé qué carajo que no sé qué carajo que era tú que te pasas moviendo que no te hagan no lo podemos hacer lo hacemos acá rato para que enseñale tus dos o tres para que antes de irme llegó antes de tengo muchachito hay que trabajarlo ya ha hecho la raicente by center sin empujar manos ya quisiera mucho que usted está llegando tenemos entendido que hay veces que la gente que no que en práctica se ve de esto así para que en el juego salgas a porque el disparadero son mente dinosáurica si tú perfeccionas el swing lo que pasa que también hay mucha información incorrecta hay mucho movimiento incorrecto y a veces tú tienes la información correcta pero hace el movimiento incorrecto entonces tienes que llegar a otro tipo de sentir para llegar al sentir correcto yo digo que si tú tienes los coches adecuados la información correcta el análisis de vídeo adecuado podemos evitarnos mucho bla 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 y mucho y que drill es disparateado y cabrones deberíamos traer competencia y cosas así con nosotros vamos a hacerlo pero papi hay que calentar hay que calentar y hay que calentar pero gracias por el apoyo suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo